vamos a continuar con el desarrollo de esta aplicación y bueno ya estamos en la parte final prácticamente en donde tenemos que poner en implementación este pequeño ejemplo que ahí viene la documentación obviamente la documentación viene la parte básica ya nosotros tenemos que seguir en el Android Studio para generar la aplicación respectiva bien entonces lo que vamos a hacer en este momento pues es tomar aquí el código fuente y empezar a compilarlo para después agregar los archivos respectivos de Android y una vez que hayamos agregado esa carpeta de Android o sea se descrean todos los archivos configuramos el acceso a Android Studio y después generamos la aplicación en Android Studio entonces para este paso es necesario que tengas Android Studio instalado en tu equipo de cómputo si no lo tienes posiblemente lo puedas hacer aquí pero parece ser que si se necesita ahí esa herramienta para que puedas compilar tus aplicaciones y generarlas entonces aquí justamente dentro de esta estructura voy a ejecutar el comando Ionic View que es lo que va a hacer aquí el siguiente paso es agregar la carpeta de Android o sea en este momento si verificamos no tiene la carpeta de Android por ningún lado y pues es un código genérico que lo estamos trabajando desde Visual Studio Code esperamos allí unos segundos tal vez minutos en lo que finaliza esto bien ahora en este momento ya ha finalizado la compilación de los archivos y podemos verificar aquí que nos ha generado toda bueno este resultado si voy a recorrerlo hacia arriba todos los archivos de javascript los archivos justamente de la aplicación que nos servirán más adelante bien ahora que es lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos ese resultado pues vamos a agregar la funcionalidad hola carpeta de Android con esto vamos a generar un fragmento de código justamente aquí en la estructura que nos agrega que nos agrega las dependencias ahí nos está indicando está agregando las dependencias para después pasarlo a Android Studio y compilar de nuevo la aplicación y después generar la aplicación ya pues firmada y lista para que la puedas instalar en tu dispositivo justo ha terminado aquí nos indica cual es la carpeta se llama Android se sincronizó el grade si no tienes el grade posiblemente lo tenga que descargar y se va a llevar un poco más de tiempo bien una vez que eso ha sucedido pues vamos a utilizar otro comando que nos sirve para copiar las actualizaciones que se han generado en el código dentro de ahora si del proyecto ejecutamos ionic cap copy esperamos unos segundos y después tenemos que crear una pues unas actualizaciones o aquí lo maneja así si entonces utilizamos un comando específico después de esto ahora ejecutamos el comando ionic cap sync presionamos enter y esperamos a que realice el trabajo respectivo mientras tanto pues nos preparamos ahí con Android Studio para que usemos su entorno y generar ya la versión de nuestra aplicación en formato APK bien ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el comando ionic cap open android si todo está correcto lo que va a suceder en este momento es que va a abrir el Android Studio para que podamos continuar con el proceso si hay algún error por ejemplo de la ruta que es lo más común entonces tenemos que corregirlo justo es esto la forma de resolverlo es la siguiente cuando suceda esto tenemos que ir directo al archivo bueno lo voy a copiar ya me salí de esta configuración tenemos que ir directo a un archivo de configuración voy a ejecutarlo nuevamente para copiarme esa línea de código justo esta aquí nos indica que tenemos que establecer la ruta la ruta del Android Studio o sea del ejecutable y entonces tenemos que buscar un archivo que se llama capacitor.config.json que es este de aquí vamos a desplegar esto para que podamos observarlo y justamente abajo del córdoba aquí vamos a poner una coma y agregamos esta línea de código como yo no sé dónde se encuentra mi instalador de Android Studio porque lo instalé con snap entonces lo que voy a hacer es ocupar un comando dentro de Linux que se llama where is y vamos a colocar Android Studio y entonces me da o me proporciona una URL que según esto tengo que ir hacia esa carpeta ahí sale snapbin Android Studio se supone que después viene otra carpeta que se llama bin entonces voy a tomar esto copiar la coloco por aquí y voy a dejar la última digamos que esa última parte de la ruta por si llega a coincidir que creo que sí listo ahora vamos a verificar si esto es correcto otra vez voy hacia arriba a ejecutar nuevamente el comando y no tengo aquí un detalle con el Android Studio muy posiblemente no está allí donde se indica entonces que es lo que debemos hacer cuando sucede este error esto sucede creo que solamente aquí en Linux en Windows pues es más fácil que sepas donde están tus cosas aquí me voy a la carpeta que se llama snap Android Studio me voy a esta carpeta y justamente está aquí aquí es en donde debo hacer esa digamos esa vinculación me voy aquí al archivo que se llama estudio.sh que es mi ejecutable y esta es mi ruta entonces le doy clic derecho propiedades copio toda la ruta que me está otorgando le doy control C me paso al visto al estudio code voy a reemplazar todo esto porque tengo hasta la carpeta BIM y guardo ahora que voy a hacer repito el comando y esperemos que en esta ocasión ya funcione es correcto ya está abriendo el proyecto con Android Studio esto va a llevar todavía un poco de tiempo voy a pausar el video en lo que comienza el proceso se ha iniciado el entorno de desarrollo y ya está comenzando a compilar el GROIL o sea después de esto comenzará a descargar todas las dependencias necesarias va a cargar la lista de archivos de este lado y lo que sigue es solamente verificar ahí algunas configuraciones para que se pueda ejecutar en los dispositivos móviles voy a utilizar un emulador aquí en pantalla y después procedemos a la firma de la APK la generamos y ya lo que quieran hacer con la aplicación ya sea quedársela subirla al Play Store subirla a otra tienda de aplicaciones de Android lo que ustedes quieran hacer en este momento ya ha cargado los archivos está todavía indexando algo importante cuando se está utilizando Android Studio si es que la computadora está limitada en recursos es esperar a que finalice la indexación y justo cuando finaliza ya podemos comenzar a trabajar con el proyecto eso se hace para que no se ponga lento el dispositivo porque puedes empezar a consumir muchísima RAM bueno, que es lo que voy a hacer en este momento voy a lanzar un emulador de los dos tengo Android 6 y Android 10 voy a lanzarlo con Android 6 porque se compiló en una versión más reciente de Android y vamos a ver si es que funciona adecuadamente ya se está lanzando aquí la máquina virtual es Ganymotion es un virtualizador de Android que funciona genial muy ligero y que se ejecuta en cuestión de segundos bien, aquí lo tenemos voy a pasar esto hacia acá listo y ahora lo que ven ahí de fondo es el código fuente que tenemos en Visual Studio Code bueno aquí vamos a esperar a que cargue bien el Ganymotion para lanzar la aplicación y por ejemplo en este momento podemos comenzar a trabajar con la revisión del SDK mínimo o sea de la aplicación para verificar en qué aplicaciones perdón, en qué dispositivos es en los que se va a ejecutar esta aplicación si nos vamos aquí al build.grade podemos ver la configuración que tiene que hace referencia por ejemplo a algunas dependencias globales que van hacia todo el proyecto y también tenemos unas dependencias que solo afectan a la aplicación que son estas de aquí necesitamos unas variables de grade que son las que están aquí justamente y aquí nos indica el SDK mínimo o sea cuál es la versión mínima de Android la 21 corresponde a Android 5 y la 29 parece ser que a Android 10 Android 9 o 10 más o menos entonces no hay problema se puede ejecutar en cualquiera de esos dispositivos está compilado para esta versión pero es compatible con Android 5 este es Android 6 y ahí vamos a ver si es que es cierto ahora, ¿dónde podemos modificar estas propiedades? pues las podemos modificar aquí en el build.grade está haciendo referencia hacia un min SDK version y hacia un target SDK version que es lo que nosotros estamos checando aquí en variables ahora, pues como ya vimos que si es compatible con dispositivos más básicos en cuestión de no básicos, sino con versiones menores de Android pues vamos a ejecutarlo voy a presionar este botón de correr aplicación y vamos a esperar a que en este momento se ejecute la aplicación aquí en este emulador el siguiente paso va a ser generar la aplicación vamos a firmarla y después buscar el release la instalación de la aplicación ya se está realizando en este momento se va a mostrar aquí en este emulador y pues bueno vamos a darle clic aquí en ok para que reemplace una aplicación que por allí estaba en memoria esperamos un momento más y por el momento ya podemos comenzar a ver donde tenemos que pues ver esa parte de la de la firma de la aplicación miren en este momento ya aquí se está ejecutando y mientras eso pasa pues nos vamos acá directo al menú que se llama build tenemos una opción aquí en el menú que se llama generar aplicación bueno apk o bundle firmada entonces le vamos a dar un clic y bueno aquí checando el funcionamiento de esta app tiene que funcionar realmente cuando se le da clic acá y esto es lo que les comentaba al principio cuando estamos ejecutando una aplicación nos tiene que pedir permisos para pues en este caso tomar fotografías y también incluso hasta la ubicación grabar audio todo ese tipo de permisos los tenemos nosotros que que dar bueno son cosillas ahí ahora lo que voy a hacer es generar una aplicación una aplicación que me permita firmarla y una vez que esté firmada pues la vamos a generar entonces le damos en next aquí tengo que buscar un repositorio donde yo tenga mis firmas si no tenemos ninguna firma entonces lo que podemos hacer es crear una nueva debemos buscar una ruta donde las almacenemos la voy a guardar aquí en si en usrx voy a colocar una nueva carpeta que se llame firmas y bueno aquí voy a crear un archivo que se llame firmas si listo una vez que he generado el archivo le voy a colocar una contraseña si coinciden no habrá ningún problema y un alias voy a colocar aquí cámara después otra contraseña que debe ser diferente a la anterior si por seguridad luego entonces la valida bueno cuántos años va a estar válido esta firma pues vamos a ponerle unos 50 años después nombre y apellido vamos a colocar aquí el nombre y apellido organización vamos a poner uno y organización edgar pegante a ciudad o localidad ciudad o localidad de sudland puebla mx le damos en ok y si todo ha salido bien bueno por aquí nos indica que debemos utilizar otro tipo de formato le damos en ok listo, le damos en next aquí podemos marcar las dos por si quieres no sé, manejar la versión que tienes en debug o sea en desarrollo y la release, el entregable pues en ya firmadas, lo puedes hacer, le das click en finish hay que esperar otro momento después de unos cuantos segundos esta aplicación se ha generado ya de manera firmada y podemos ver los archivos generados justamente aquí donde nos indica ver archivos y nos tiene que dar la ruta específica donde se han generado en este momento que está en una carpeta llamada android y después en una carpeta llamada app pues bueno entonces lo que vamos a hacer es ir directamente a esa ruta nos vamos aquí a a donde está el proyecto que supongo es ahí donde se generó voy a la carpeta android app build y aquí tenemos ya una carpeta que se llama release y justo tenemos aquí nuestra aplicación bien así es como se ha generado ya este proyecto ahora si yo jalo o suelto esta esta aplicación dentro del emulador la tiene que ejecutar bueno la instala y después la ejecuta sale a ver vamos a mostrar el proceso me está transfiriendo la aplicación si todo es correcto pues lo que va a suceder es que me va a instalar la nueva aplicación bien aparece ya la pantalla inicial de esta pues de esta aplicación generada allí y listo y ya tenemos la ejecución excelente bien hasta aquí esta serie de video tutoriales de esta aplicación que viene en la documentación oficial de Ionic como primera aplicación para ejecutar vimos desde el inicio desde la creación del proyecto con con los comandos respectivos después trabajamos el código fuente con Visual Studio Code igual de esa misma manera emulamos la aplicación aquí en el navegador agregamos el servicio el photo service después lo invocamos en el tab 1.page.ts después lo que cargamos las funcionalidades en el tab 1.page.html y una vez que ya quedó toda la aplicación entonces a través de los comandos respectivos que se fueron ejecutando aquí pues se tuvo que abrir en Android Studio y cargar en un emulador que nos sirvió ya para generar una aplicación firmada que tú puedes instalar en tu dispositivo subirla al Play Store y bueno lo que tú quieras hacer con ella que tú puedes ver que tú puedes ver